Vamos a continuar con mucho gusto esta bonita tarde los Davis de la Sierra Vamos a cantarle a la Marianita con mucho gusto, con placerando a mi compa Jimmy Pa' que se venga mi compa Jimmy y los de la Mira Y los Davis de la Sierra pa' cantar este bonito tema Se llama la Marianita, los Davis y los de la Mira, Odisea En un baile muy hermoso, yo enamoraba a una dama Ella me niega su amor, sentadita en una cama Pero hay que ingratar a Mariana Échale compa Jimmy Pero a Mariana, hermosa, mi amor, no le convenció Fui muy mal correspondido, me suplicaste otro amor A ti te faltó valor A mi valor no me falta, mi cariño les niego Quiero estar con mis papás, por responderte no puedo Paciencia, pídele al cielo Paciencia le pido al cielo, la buena suerte no ayuda Ese mano enamorar, cuando la suerte no ayuda Me quejo a mi desventura Entre una muerta y corte, una naranja amadora Y entre los gallos allí, lo dulce de su hermosura Mariana, hermosa, mariana hermosa criatura Ya con esta y me despido, ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice mi marianita? ¿Qué dice mi marianita? Se queda o se va conmigo ¿Qué dice mi marianita? Se queda o se va conmigo Se queda o se va conmigo Continuamos ¡Gracias! Impresiones